¡Gloria a Dios! Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Alabanza. Estamos muy contentos, gozosos de recibir una oportunidad más de la bendición de Dios, la que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Hay que darle gracias a Dios, a veces esperamos la bendición, Señor bendíceme, Señor bendíceme, pero hermano, hermana, cada día que tú abres los ojos, respira, te tocas, te sientes, camina, dale gloria a Dios, que eso es un don, eso es una bendición más que Dios te da cada día, de que esté vivo y esté respirando. Y espero que la estés aprovechando para alabar y glorificar su nombre, como se llama este programa Alabanza. Así quiero darle también la bienvenida a mis queridos hermanos. Saludos y buenas noches. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y sobre todo ese público que hace sintonía a esta hora que ya espera, señores, desde ya. Cada programa es una bendición de Dios, así como decía nuestro querido hermano. Así que prepárense porque hay muchas para el día de hoy. Si todavía tú sientes que la bendición de Dios no ha llegado a tu vida, o que todavía tú estás en Semana Santa y que no ha tenido resurrección y que no ha pasado Pentecostés, pues mira, el Señor hoy está aquí grandemente, solamente depende de ti, de que cuando nosotros pidamos Espíritu Santo, de que cuando nosotros toquemos los temas que vamos a tocar en el día de hoy, la bendición de Dios se derrame grandemente en tu hogar. Así que bienvenido hermano. Definitivamente, lo que Dios tiene preparado para ti es grande, como grande es el amor que Dios tiene para cada uno de ustedes, mis hermanos. Si tú te sientes triste, si te sientes cansado, si te sientes desvalido, ve a los pies del Señor porque Él tiene maravillas para ti. Y dicho sea de paso, en el día de hoy tendremos un programa cargado de bendiciones, cargado de esperanza, pero sobre todo cargado de fe. Fe, fe y esperanza es lo que hace falta quizás en tu corazón y para ello aquí estamos en Alabanza TV para inundarte de todas las bendiciones que Dios tiene diseñadas para ti. Así mismo. Y sobre todo esa palabra fe, que es pequeña, nada más tiene dos letras, pero es tan grande y vamos a tratar hoy en el tema de la semana, así que lápiz y papel porque la fe es muy importante y muchas veces no la tomamos en cuenta. Así mismo, sí. Como dice la palabra, que si tuviese un granito de mostaza, como un granito de mostaza, óyete, tú puedes trasladar al monte, imagínate una fe grande. Yo le diría aquí a la escenografía, en el nombre de Jesús, muévete. Diría al Señor, pero vete al paso, deja, vamos a ver otra cosa. Y lo lindo del caso es que cuando estábamos conversando ahorita, Ruso y yo, y decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que sí. Y decíamos nosotros la trascendencia que tiene el tú tener fe, o sea, por medio de la fe tú puedes alcanzar, vamos a decir, esa sintonía con Dios. Y la fe es un don, precisamente. No vamos a adelantar el tema. Eso te iba a decir, no me esperas que ahorita es el tema de la semana. Y aparte del tema de la semana también, de verdad que para mí es un placer tenerlo aquí, a ese gran sacerdote que le ha dicho que sí, sobre todo a la renovación carismática católica, a la iglesia, me refiero a René Mondesier, quien es pues el encargado tanto del Ministerio de Sanación y Liberación de la Renovación Carismática Católica. Le ha dicho que sí al Señor y se ha entregado, que es lo importante. Así que él estará con nosotros. Aparte de los hermanos que han venido, pero aquí ya en escenario pues estará el hermano Edi Rosario, hablándonos, atención la gente de las praderas de la parroquia Divino Niño, porque hay grandes cosas por allá, sobre todo esas patronales que sé que ya se están deleitando de ellas. Sí, así que comiencen a llamarse, oye, están allá los hermanos, vamos a ver, para enterarnos, sí, para enterarnos de qué va a haber en las fiestas patronales de allá de las praderas, de la parroquia Divino Niño, como mencionaba. Tengo entendido que ya iniciaron desde el día 10, día 10 hasta el 20 creo que sí. Oh, no, pero ya ellos han tenido sus fiestones y su visita de algunos. Atranquen para allá a bailar. Y los hermanos y las bendiciones que Dios derrama a través de esas actividades, de créanme, por testimonio se lo digo, son grandes, pero también aprovechar este momento, ¿verdad?, que estamos conversando con relación a esas grandes actividades, los hermanos de Cristo Rey. Ay, papá. Ah, no, hermano, porque a usted le gusta mandar su saludo y yo dejo los míos. Siempre están en sintonía. Es que cada vez que yo con el Cristo Rey me viven diciendo, hermano Damián, siempre vemos Alabanza TV, necesitamos que por favor nos saluden, seguimos en sintonía. De manera, mis hermanos, ustedes son muchos, así que es un saludo colectivo para todos, con mucho amor, de verdad, de parte de Alabanza TV. Bien, Celina, prepárate. ¿Y con qué fuerza que nosotros hablamos aquí ahora? ¿Quién está detrás de nosotros aquí ahora? El Espíritu. Ah, los hermanos de Quinto Centenario, ¿eh? Ah, la gente de ella. La gente de Quinto Centenario siempre intercediendo, el cual le agradecemos a Dios, que siempre en ellos está ese fervor de intercesión, que es otro don, también como mencionaban, el don de la fe es otro don. Nosotros estamos hablando aquí con palabra de espíritu, también tenemos que tener ese equipo detrás ahí orando. Entonces también quiero dar un anuncio antes de pasar ya brevemente, porque así, aparte de las patronales también de la fradera, es importante que ustedes sepan, mis queridos hermanos, que la zona, específicamente de la zona colonial, atención, atención la zona colonial, oígame, oígame bien, dice así, específicamente a esa zona, ya llegué aquí, dice así, celebración del segundo aniversario del equipo sede zona colonial, y por su segundo año ellos tienen en la parroquia San Carlos, ya esto sería este sábado, de 5 a 7, como ellos van a hacer un rosario, y la eucaristía con oración por salud. Así que ya ustedes saben, esa zona de la gente del equipo de sede, de la zona colonial, atención, parroquia San Carlos, 5 de la tarde mañana, celebrar eso, y también aprovechan ellos para una misa de sanación. De sanación, así mismo, qué bueno, cuántas bendiciones, ya que mencionábamos así el Espíritu Santo. Sí, Mercedes, y allá, la coordinadora, Mercedes, y Milagro, vicecoordinadora, bendiciones para esa zona, y para toda la zona y las diócesis también, que nos acompañan viendo también cada día este programa alabanza. Vamos a llamar entonces la fuerza del Espíritu Santo. El que todo lo puede. O a llamarla, no, entonces vamos a pedirle a que se mueva en nosotros, se mueva cada uno de los hogares que también están sintonizando. Vamos a pedirle a Celina entonces que se inspire. Mira, yo no sé si tú no has sentido. Mucha gente pregunta de que tienen situaciones, de que tienen problemas, y viven muertos de alegría. Pero mira, hoy es un día especial. Hoy es un día único que solamente depende de ti levantarte y recibir este Espíritu Santo, este paráclito de vida que de lo alto viene a inundar tu casa, viene a inundar este estudio. Por eso, con una actitud, con una actitud en fe, con una actitud renovadora, que desde antes de que el Espíritu Santo, así mismo como paloma, venga y descienda aquí, ya tú por fe vas a sentir ese caliente, esa gracia, y ese aliento del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Oye, si tú llegaste ahora, no importa cómo, cansado, que fue un día de trabajo complicado, que no has conseguido para pagar esa deuda, lo que sea que esté pasando la situación, olvídate de todo eso, porque el Señor hoy quiere renovarte con un nuevo Espíritu Santo, que si tú te levantaste y no pediste Espíritu Santo, pues mira, ahora es el momento en que tú te vas a levantar como un guerrero, como una guerrera, y vas a tener una actitud, y así con esa actitud, y en lo sencillo y en lo llano, le vas a decir con delicadeza, en el nombre de Jesús, a ese Espíritu Santo, que venga a morar en tu vida ahora. Por eso, de una manera especial, nosotros queremos invitarte a que tú, hermano, hermana, que no sabes cómo pedir Espíritu Santo, simplemente desde tu hogar, desde donde está, tú pides la presencia de lo harto, ese Espíritu Santo, ese paráclito de vida, ese dador, que solamente basta decirle, ven, y él de una manera sutil, viene grandemente, cuando tú le dices, solamente ven Espíritu Santo, ven paráclito de vida, a llenar los corazones de tus fieles, ven Espíritu Santo, a levantarme, ven Espíritu Santo, a tomar mi corazón, a tomar mi vida, ven Espíritu Santo, a sacarme de este fango, ven Espíritu Santo, a darme alegría, a darme gozo, ese gozo que yo tenía, pero por una situación, se me ha ido, bienvenido seas Espíritu Santo, a esta hora, alabado seas paráclito de vida, bendito y alabado seas a ti, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta hora, alabado sea Espíritu Santo, a sus gloria a Dios, esto es fe, esto es fe, querido hermano, hermana, como dice esa canción, tienes que creer, tienes que creer, que lo que está pidiendo con tus labios, lo está recibiendo, bendito sea Dios, porque le estamos pidiendo a un padre, que nos escucha, le estamos pidiendo a un padre, que promete y cumple, que dijo, que va a enviar el paráclito, el Espíritu Santo, bendito sea Dios, y yo quiero aprovechar en este momento, de esta invocación, y esta presencia de Dios, para presentar a todos los enfermos, todos nuestros enfermos, especialmente los que nos están mirando, en estos momentos, mi Dios, para que tú, como decía Celina, que tú estás aquí, declaraba en fe, así mismo, Señor, tú te traslade a través de esta pantalla, donde está ese enfermo, esa enferma, en el nombre de Jesús, y presentarte de un modo especial, y particular, a Osorio, Señor, y allá de Cristo, Rey, muy enfermo, gravemente, el cual los médicos dijeron que ya, pero sin embargo, Él dice, los médicos le dieron seis meses, y ya Él va, un año y pico ya, viviendo, Señor, algo tú quieres con Él, y para Él, bendito sea Dios, y presentarte también, alta gracia, y su columna, Señor, y a todos los que piden oración, y los que se me olvidan, Señor, lo encomendamos a esta alabanza, bendito, y alabado sea Dios, Gloria, Gloria, bendito, bendito, te exaltamos, bendito sea por Dios, Espíritu Santo, tu presencia es real, Espíritu Santo, tu presencia se mueve en nuestras vidas, Espíritu Santo, en este momento, queremos que tú te sigas moviendo, en los corazones de cada uno de los televidentes, que están en este momento, sintonizando alabanza TV, Espíritu Santo, tú conoces cuáles son sus debilidades, tú conoces cuáles son sus fortalezas, tú conoces cuáles son sus carencias, tú conoces Espíritu Santo, que ellos necesitan, en este momento, nosotros confiados, en que ellos también están creyendo en tu poder, en tu presencia, pedimos Espíritu Santo, que tú vaya a ese lugar, vaya a ese corazón, vaya a esa familia, vaya a ese hogar, en este momento, y te derrame con poder y autoridad, Espíritu Santo, confiamos plenamente, que tú trasciendes fronteras, Espíritu Santo, queremos en este momento, sentir como nos ama, queremos sentir como nos protege, Espíritu Santo, queremos sentir como la fe retorna, esos corazones, que ya tal vez han dejado de creer, en tantas maravillas, que tú haces en sus vidas, Espíritu Santo, estamos plenamente agradecidos, por lo que tú estás haciendo, en cada corazón, de nosotros que estamos aquí presentes, pero sobre todo, los hermanos que están en sintonía, en este momento, gracias Espíritu Santo, por tu presencia, gracias Espíritu Santo, porque tú eres real, bendito y alabado sea por ti, bendito y alabado sea por ti, bendito y alabado sea por ti, gloria y alabanza a ti, alabanza a ti, alabanza a ese rey de reyes, alabanza a ti, Tienes que creer, lo que Dios te prometió, piensa que ya lo tienes, tienes que creer, aunque tus ojos no puedan ver más allá, tienes que creer,